Cumbia Oh, oh, oh Cumbia Esta noche sí Esta noche sí Esta noche sí Te voy a hacer feliz Esta noche sí Esta noche sí Esta noche sí Esta noche sí Seremos muy feliz La divieta de tu alma Abrigó mi soledad Llénate mi vida de felicidad Llénate mi vida de felicidad Y yo te digo Esta noche sí, esta noche sí Esta noche sí, seremos muy felices ¿Qué dices tú? Manuel Parfán y el Lobito Cruz Vamos las chicas del Valle del Herma A bailar con la banda del Carichalqui Y sus niños soteños ¡Eh, eh, eh, chiquita! Esta noche sí, esta noche sí Esta noche sí, te voy a hacer feliz Esta noche sí, esta noche sí Esta noche sí, seremos muy felices Con este nuevo rumbo que hoy encontré Estás en mi agenda, entiende mujer Estás en mi agenda, divina mujer Y yo te digo Esta noche sí, esta noche sí Esta noche sí, esta noche sí Esta noche sí, seremos muy felices Porque quiso Dios darnos otra oportunidad Tomando de la mano, marchemos rumbo a la felicidad Y nos vamos, nos vamos, chiquita ¡Eh, eh, eh! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!